Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Estoy en la estación de Gibraleón, de la línea de ferrocarril Huelva-Záfra. Esta estación se construyó en 1936 y se construyó para la línea de Gibraleón-Allamonte. La estación de Gibraleón de la línea Huelva-Záfra estaba justamente en el lado opuesto, aquí atrás, donde ahora mismo están las instalaciones de Vigeta Sur. No puedo acceder al lugar exacto porque está alambrado y es una propiedad privada, pero en su día la estación estaba allí. La estación de la línea Huelva-Záfra, la antigua, se construyó en el siglo XIX, a finales, en 1888, entrando en servicio en la línea de ferrocarril en 1889 y estuvo en activo hasta 1950. A partir de 1950, la estación esta de Huelva de Gibraleón-Allamonte fue la que, digamos, se unificaron las dos estaciones y en esta se sacaban los servías de estación para las dos líneas. Hasta el año 87, que la línea de Huelva de Gibraleón-Allamonte desaparece y se queda como estación de la línea Huelva-Záfra de Gibraleón. Como podéis observar, la construcción de esta estación no se corresponde con el resto de estaciones de la línea Huelva-Záfra, como por ejemplo la de Záfra, Cumbre Mayores, Almonaster Cortegana... Sin embargo, si es igual la misma construcción de la de Cartaya, que en la actualidad hay una gasolinera, que la de Lepe, que en la actualidad hay un restaurante, la de Allamonte ya no se observa tanto porque la han transformado. Es una estación de autobuses y no mantiene apenas nada del original, del edificio original. Pues espero que estos vídeos sirvan para refrescaros las memorias a los que no lo hayáis oído alguna vez y no lo recordarais, a los más mayores y a los jóvenes para que lo sepáis, ¿vale? Venga, un saludo. Hasta luego.